Va a haber muchas actividades y bueno, estamos en contacto con una de las que estará presente es Paula Reyardo, tuvo, bueno, gran marquetbolista argentina, una década casi jugando en la selección jugadora profesional, hoy en un rol mucho más docente y que la verdad tenemos muchísimas ganas de escuchar por todo lo que implica su figura. Querida Paula, Javier es mi nombre, junto con Paula te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas Javier y Paula, ¿cómo andan? Bueno, bien, lo primero que te queremos preguntar es, bueno, ¿cómo va a ser lo del día de mañana, no? Con buenas personalidades, con buenos nombres, es una cuestión para pensar, para reflexionar, para, bueno, disfrutarlos también ustedes en el marco de todas esas actividades, ¿no? Bueno, es una jornada que llama a la reflexión, la verdad que el videíto que compartí en las redes que hicieron la gente de Amnistía junto con la gente de Bahía, básquet está buenísimo, es de un partido en busca de la igualdad, ¿no? Con todo lo que falta, pero bueno, va por ahí, siempre con un disfrute y con el deporte como bandera, ¿no? Digamos, ese vínculo del deporte que te permite después, como profe, también desde la docencia explicarlo y enseñar y educar desde ese lado, ¿cómo ves ese rol en el cual hoy sos activa? Bueno, primero es eso, soy jugadora de básquet, sigo jugando, 32 años en esto, después, como quiero hacer del básquet, mi pasión, una profesión seguida de educación física, entrenadora y, bueno, proyectos de emprendedora, ¿no? De los campus, del curso de género y perspectiva de género en el deporte y demás cosas que hago así de emprendeduría. Pero bueno, la idea con el básquet es un medio, ¿no? Un medio para. Y yo, a mí me encanta el deporte, ya te digo, vivo en él, lo habito, pero con muchas ganas de transformar millones de cosas que en él están. O sea, el deporte, a priori, no es una palabra buena, sino qué hacemos con los valores que se pueden llegar a transmitir copados y buenos y deseables en el deporte, pero también se hacen cosas horrendas en el deporte. Entonces, es que cómo lo significamos y qué sentido le damos y desde qué óptica lo enseñamos y no, o sea, el deporte capital y acosté todo y que el resultado y no importa si estás rota de un tobillo, tenés que jugar igual y no importa. No, eso ya, por eso necesitamos la ESI. No solo para erradicar la cultura de la violación, sino también para cuidar el propio cuerpo y el de los demás y que no sea todo en pos de, ¿no? Como que te lleva a la maquinaria, un poco a eso. Paula, tocaya, me ahorraste una pregunta que tenía que ver con la ESI, pero vamos a pasar a la siguiente, que en definitiva es un disparador, que es el título de una nota que leí hace unos días, de Página 12, en donde vos describís a la ley Micaela como que te ayudó a ponerle nombre a lo que te pasaba, a lo que te incomodaba. Me gustaría que hagas un, a ver, como una semblanza de esa situación, de que te incomodaba. Claro, yo en marzo de 2020, se destata pandemia, acá en AMBA, seis meses guardades, todos, y la Universidad Nacional de Córdoba habilita su curso de ley Micaela para docentes y no docentes para personas de fuera de la universidad. Entonces lo hice online. Y fue movilizante, fue repensarte violencias, modalidades y tipos y las millones de violencias que pasamos incluso a diario. Es difícil encontrarte en, ah, ok, fui víctima, soy víctima de violencia, ¿no? Eso es lo difícil, asumirte en ese rol para decir, no, pará, esto no va más, esto lo vamos a claudicar, esto no puede seguir así, vamos a repudiarlo y vamos a hacer algo, ¿no? Como que son tres cosas. Primero poder verlo, después poder repudiarlo y después poder pasar a la acción para transformarlo. Es un proceso muy personal. A mí la ley Micaela me abrió los ojos un millón de tipos de violencia dentro y fuera del ámbito deportivo. Y después cuando sucede esto, que yo no puedo continuar dando mis campos, que son masivos, o sea, lo hago para muchas niñas, digo, bueno, ok, ¿cómo me reinvento, no? En esto que soy emprendedor y que no estaba jugando porque no había torneos para jugar. Y ahí hago este curso de género de deporte que, bueno, ahora el lunes arranca la edición 11, porque son mensuales. Porque fue eso, fue preguntarme, ver que yo también estuve como en ese triangulito, si se quiere, de la elite. Aunque si entendemos el deporte estaría bueno como que todo esto pueda ser habitado, ¿no? Por personas que, por ahí, su objetivo no es la elite y su objetivo es, a través del deporte, bueno, mejorar su vida, disfrute, recreación, etcétera, ¿no? Como, no todo el mundo quiere ser selección nacional y está bárbaro. Como entrenadora eso también lo entiendo. Y por eso pregunto, ¿para qué llegan, no? A un espacio donde yo dirijo. Porque no podés obligar a nadie a nada. O sea, cada quien va a poner la onda que quiera, el tiempo, la dedicación, los esfuerzos que quiera. No es un deseo mío o de cualquier persona que esté en ese rol. Bueno, no, y después esto que decías vos en la nota también, que víctima de violencia no necesariamente tiene que ver víctima de violencia sexual, ¿no? Que las violencias son un montón. Millones, sí. Y hay mucho trabajo para hacer y por eso apuntar a las ESI. En el deporte también, digo, y estos cursos, estas capacitaciones que está dando vos, decís, están rindiendo sus frutos porque de repente a vos te cae la ficha adulto, pero a un niño o niña, niña, le empieza a caer antes y entonces evitamos situaciones, ¿no? Sí, niñas, familias, ¿no? Porque, bueno, violencia económica patrimonial. Que vayas a un club, que tengas oferta de básquet, ponerle, si es binario, femenino, masculino, ideal que haya básquet mixto. Y que te digan, los varones entrenan lunes, miércoles y viernes y las mujeres martes y jueves. Violencia patrimonial económica. ¿Por qué? ¿Por qué un día más? Cuando la misma cuota entrena un 50% más y después pretendemos que tengamos el mismo nivel, ¿no? Porque vos te dices, no, pero si toda tu vida entrenaste un día menos, si me quieren tirar el mismo rendimiento, ¿no? Como, entonces, todo eso son pequeñas violencias en los diarios, discriminaciones, exclusiones, ¿no? Bueno, que hay que empezar a detectarlas porque no, generan una desigualdad tremenda. En posibilidad de elegir sueños, recursos, nada, un montón. Eso es lo que en definitiva pasa, que te van marcando la vida, ¿viste? Y vos decís, che, loco, pero yo quiero ser profesional, no puedo entrenar dos veces por semana. O lo que sea, ¿no? El estudio, el centralismo, ¿no? Como todo pasa en las grandes ciudades. Bueno, ¿qué pasa con los estudios? La gente que quiere seguir carreras que no puede. Totalmente. Yo también soy tutora de fundación, sí, y la fundación genera las residencias universitarias para esto, para la gente que no puede ir a otra ciudad estudiar. Entonces, hay chicas becades ahí y hacen carreras. Bueno, hay un montón de tipos de violencia. Seguro. Que no solo el género, eso voy. La interseccionalidad es clave para entenderlo. Totalmente. Paula, te agradecemos y, bueno, es muy valioso como siempre que salga todo con el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Y un saludo a Lumbo Lajoli, mi amiga de ahí. Sí, señor, banda norte. Se está escuchando. Seguro, seguro. Gracias. Ya no más, ya no más en banda. Chau, chau. Adiós, chau, chau. Bien, Pablo Regerdo, Pau, y rap.